El jueves 11 y el viernes 12 de enero, el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya ha convocado las primeras audiencias para examinar los cargos presentados por Sudáfrica para el juicio a Israel por el posible caso de genocidio en Gaza. Tanto Israel como Sudáfrica son firmantes de la Convención de 1948 para la prevención y la sanción del delito de genocidio. El gobierno de Pretoria ha enviado una demanda de 84 páginas en las que toma declaraciones del presidente, el primer ministro o el ministro de Defensa israelí para demostrar que hay intención genocida en la campaña iniciada por Israel el pasado 7 de octubre. Y el Estado de Israel está muy nervioso. Un cable enviado por su ministro de Exteriores muestra los esfuerzos para conseguir declaraciones de países extranjeros criticando la denuncia y defendiendo públicamente al régimen de Herzog y Netanyahu. Son conscientes de que un fallo en su contra en la Haya sería un balapalo para su imagen internacional y podría desencadenar una investigación por, entre otros, el Tribunal Penal Internacional en contra de los responsables de los bombardeos. La solicitud de Sudáfrica ha sido secundada ya por Turquía, por Malasia y por Jordania, pero ningún país de la Unión Europea se ha atrevido hasta ahora a sumarse a esta causa. Aunque el posible juicio puede tardar todavía años, entre las medidas cautelares que podría adoptar el Tribunal Internacional de Justicia está un llamamiento al alto fuego. Una medida que Israel puede ignorar pero que afectaría gravemente a todo su discurso y al apoyo que Estados Unidos le está prestando en su operación de limpieza étnica. Mientras, en España ya he convocado una manifestación en muchas ciudades para el 20 de enero en la que se va a pedir el final al genocidio y también el final de las relaciones comerciales con Israel por parte del gobierno de Pedro Sánchez.